Buenas tardes, jóvenes. Hoy iniciaremos con la segunda parte de la persona jurídica individual. Continuaremos con el tema de los atributos de la persona jurídica individual y analizaremos a continuación lo que es el nombre civil de la persona jurídica individual. El nombre de la persona jurídica individual, como reitero, es otro de los atributos de la persona jurídica correspondiente y se define como el vocablo o conjunto de vocablos con el cual se identifica una persona entre relaciones personales y sus relaciones sociales. El nombre de la persona jurídica individual se constituye por dos elementos. El nombre propio, también llamado nombre de pila por algunos autores y el apellido también llamado de familia o patronímico. En relación al apellido patronímico o de familia, es obligatorio y se adquiere por efecto de la afiliación. El hijo de padres casados entre sí tiene el apellido de ambos progenitores. El hijo de padres no casados tendrá el apellido del padre si hubiera sido reconocido voluntariamente o por el padre en casos especiales por los abuelos o por resolución judicial, o también subo los apellidos de la madre en caso de no verificarse dicho reconocimiento. En el caso de menores de edad que no tengan padres conocidos, será el Estado quien les asigne el apellido. Y por último, está el, o sea, en los reconocimientos que surgen de la adopción. El menor adoptado adquirirá el apellido del adoptante. No obstante lo anterior, el nombre es susceptible de ser cambiado total o parcialmente, para lo cual se requiere la intervención de autoridad competente. Lo mismo sucede en el caso que una persona jurídica individual use nombre distinto del que consta en su registro civil o en forma incompleta al que le corresponde. En relación a este atributo de la persona jurídica individual, es necesario también explicar algunos términos o vocablos por los cuales se tiende a confundir el nombre civil de la persona jurídica individual. Estos términos o vocablos que tienden a confundirse con el nombre civil de la persona jurídica individual son, uno, el seudónimo, dos, los apodos motes también denominados sobrenombres, tres, los apelativos y los diminutivos y cuatro, los títulos nobiliarios. Analicemos cada uno de estos vocablos o términos con los cuales se puede confundir el nombre civil de la persona jurídica individual. El seudónimo. El vocablo seudónimo jóvenes significa nombre falso, nombre convencional, ficticio, libremente, o ya bien, libremente electo por el individuo para disfrazar su personalidad en un sector determinado de su actividad. Este se utiliza en los ámbitos artísticos, periodísticos, deportivos, literarios. El segundo vocablo con el cual tiende a confundirse el nombre civil de la persona jurídica individual son los apodos o motes. En la vida social y totalmente fuera de lo que constituye el nombre civil, estos pueden surgir de un modo espontáneo, como denominaciones distintas para la designación o individualización de la persona que pueden alcanzar un carácter informal y extraoficial y de indudable trascendencia jurídica. Los apodos o sobrenombres, si diferencian del seudónimo, oigan bien, los apodos o sobrenombres se diferencian del seudónimo por una parte en que su empleo no está limitado a una esfera particular de la vida del sujeto designado. Por otra parte, tales designaciones son creadas por el propio sujeto. En el apodo o mote o sobrenombre destacan cualidades negativas o un aspecto ridículo del sujeto o simplemente cuando éste resulta molesto para el interesado, seguramente no será aceptado por él. El siguiente vocablo término con el cual puede confundirse el nombre civil de la persona jurídica individual son los diminutivos y apelativos familiares. El diminutivo familiar se caracteriza jóvenes por el ámbito de su aplicación ordinariamente restringida al círculo familiar o de las relaciones sociales íntimas. En el diminutivo se tiende a disminuir, como su nombre lo indica el nombre, alegrando por lo general la expresión hito, hita, pedrito, marita, etcétera. Ahora bien, en el apelativo familiar, que también se usa en el ámbito ordinariamente restringido. El círculo familiar de las relaciones sociales íntimas en el apelativo familiar, este va a ser un sustitutivo del nombre individual. Por ejemplo, a los que son franciscos le dicen como apelativo familiar Paco o Pancho. A los que son concepción, si es hombre, el apelativo familiar le dirán chon, y si es mujer, su apelativo familiar será concha. También a los que son José le dicen chepes. A los que son Eduardo lo utilizan como apelativo familiar guayo. Estos son los famosos apelativos familiares. Y por último, hablemos de los títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios jóvenes tienen una función honorífica y pueden ser considerados los mismos como signos verbales aptos para la designación o individualización de las personas. En este sentido, la mención honorífica va con un título nobiliario a continuación del nombre civil o en sustitución de éste. Este permite una absoluta individualización de la persona designada, dando el carácter exclusivo y personalísimo como menciones honoríficas. Los títulos nobiliarios jóvenes, su estructura es de carácter verbal, aunque está integrada por dos elementos al igual que el nombre civil. Pero esta es claramente diversa. Esta se va a componer siempre de una mención honorífica, genérica o de calidad. Ejemplo, varón, conde, marqués, duque, etcétera. Y la denominación específica o predicado que ordinariamente puede consistir en la alusión a una comarca hecho glorioso o apellido ilustre. Ejemplo, el conde de Montecristo. Simón Bolívar, el libertador de América, entre otros. Muy bien, hemos visto ya el nombre civil como atributo de la persona jurídica individual. Analicemos a continuación el otro atributo de la persona jurídica individual y vamos a hablar de la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a un sujeto con un estado, generando derechos y deberes recíprocos. Este vínculo jurídico que une a una persona con el estado, donde se van a generar derechos y obligaciones recíprocas, reitero, esto va a constituir su nacionalidad. Pasemos a continuación a analizar lo que es el domicilio como otro atributo de la persona jurídica individual. La regla general la regla general es que toda persona se establece y vive dentro de un dentro de un territorio, lógicamente un territorio determinado, con ánimo de permanencia, estableciéndose en ese territorio, con intereses propios, ejercitando sus derechos y obligaciones. Visto de esta perspectiva, el domicilio es un atributo de la persona jurídica y lo podemos definir como el lugar donde la ley supone que se puede encontrar la persona jurídica individual para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. En este sentido, es necesario explicar que la palabra domicilio tiene dos significados. Uno, desde el punto de vista corriente, el domicilio se entiende la casa donde vivimos, y ello basado a su sentido etimológico originario de dos vocablos latinos, domus que significa casa y colere que equivale a habitar, lo cual desde el punto de vista jurídico es inadecuado. Y dos, creo que el que nos interesa es domicilio desde el punto de vista jurídico. El domicilio es la circunscripción territorial dentro del cual la persona jurídica tiene fincada su residencia con ánimo de permanencia para ejercitar sus derechos y obligaciones. Es necesario que volvamos a repetir esta definición de un domicilio del punto de vista jurídico, y se dice que el domicilio es la circunscripción territorial dentro del cual la persona jurídica va a tener fincada su residencia con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y obligaciones. El domicilio se compone de dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo consiste en que efectivamente la persona jurídica individual resida en el lugar. Y el elemento subjetivo de domicilio, también denominado elemento cíclico, es el ánimo de permanecer en ese lugar. Doctrinalmente existen diversas clases de domicilio. Y el domicilio, el domicilio jóvenes, puede verse desde el punto de vista de uno, domicilio legal, domicilio voluntario real, domicilio especial o de elección, domicilio múltiple, y también tenemos un domicilio del vagabundo. Analicemos el primer domicilio, el domicilio legal. El domicilio legal también se le denomina necesario y derivado. Se llama legal porque es el que está fijado en la ley para el cumplimiento de los derechos y ejercicio de las obligaciones, aunque de hecho no se puede estar ahí presente. De conformidad con la ley tienen domicilio legal los menores de edad, los incapacitados, los funcionarios, los militares en servicio activo, las personas que se encuentren cumpliendo una condena, los agentes diplomáticos. El domicilio legal jóvenes está regulado en los artículos 36 y 37 del Código Civil. El siguiente domicilio doctrinario es el domicilio voluntario o real. Al domicilio voluntario real también se le denomina domicilio típico. Se constituye voluntariamente por la residencia en el lugar, con ánimo de permanecer en él. Este ánimo de permanencia se presume por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesando esta presunción, si se comprueba que la residencia fue accidental o que se tiene en otra parte. El domicilio voluntario real jóvenes está regulado en los artículos 32 y 38 del Código Civil. El tercer tipo de domicilio se denomina domicilio especial o de elección. El domicilio especial o de elección también se denomina domicilio electivo o contractual. Es el que una persona señala o establece para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Este tipo de domicilio se fija comúnmente en los contratos para el cumplimiento de las obligaciones que de ellas se originen. El domicilio el contractual o de elección se encuentra regulado en el artículo 40 del Código Civil. Otro tipo de domicilio también se denomina domicilio múltiple. El domicilio múltiple también es llamado domicilio pluralidad de domicilio. Este domicilio denominado pluralidad de domicilio o domicilio múltiple, en principio la doctrina jóvenes y la legislación privó el principio de exclusividad de domicilio, pero por razones prácticas y por los efectos de la mundialización, se tuvo que adquirir que en muchos casos la persona puede vivir alternativamente en dos o más lugares. El domicilio múltiple lo tenemos regulado en el artículo 34 del Código Civil. Y por último, tenemos el domicilio del vagabundo. Esta figura guarda relación con la anterior. Tanto la doctrina como la legislación ha tenido que construir la clase de domicilio por razones prácticas para poder determinar una sede jurídica para el cumplimiento de las obligaciones que completan aquí dos casos en que la persona no vive habitualmente en determinado lugar, por lo cual se le considerará domiciliada el lugar donde se encuentre. Este tipo de domicilio es el que se fija para tipo de grupos de nómadas, gitanos en caravana y vagabundos. El domicilio de vagabundo lo tenemos regulado en el artículo 35 del Código Civil. Siguiendo con este análisis de domicilio, analicemos algo muy importante, la vecindad. El Código Civil establece en su artículo 41 que la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por la misma ley del domicilio. Asimismo, el artículo 12 del Código Municipal, decreto 12 guión 2002 del Congreso de la República, estipula que la vecindad es la circunscripción municipal en que la persona jurídica individual reside con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y sus obligaciones. ¿Qué se debe entender por residencia y casa de habitación? Estas dos categorías son utilizadas como sinónimos, aunque por la legislación, sin embargo, sus significados son diferentes. O la residencia doctrinariamente es la estancia prolongada en un lugar la cual lleva implícita la habitualidad de estar en un lugar con intención de establecerse de modo permanente. El Código Civil guatemalteco, así como otras legislaciones, sólo lo regulan en función de constituir un elemento de domicilio. Ahora bien, la casa de habitación es un espacio físico. La morada donde se habita o se reside identificada generalmente por una nomenclatura municipal. existiendo este análisis de domicilio, vecindad, residencia y casa de habitación, pasemos a otro atributo de la persona jurídica individual y hablemos del patrimonio. El patrimonio se debe valorar como todo aquello que sea de utilidad económica, que sea susceptible de estimación en dinero, o bien el conjunto de derechos y cargas susceptibles de dinero que sean apreciables en activo y pasivo del patrimonio de una persona. El patrimonio de la persona jurídica individual sirve para cumplimiento de sus fines y soporta sus responsabilidades que conforman parte de la persona jurídica individual como un atributo de la misma. Y por último, vamos a analizar el atributo de la persona jurídica individual denominado estado jurídico de la persona jurídica individual o estado civil. toda persona jurídica individual tiene un estado civil y se define como la situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las diversas instituciones sociales. en ese sentido esa relación jurídica que tiene una persona en relación con otras instituciones sociales puede abarcar tres dimensiones. En relación con las familias se puede ser soltero, casado, padre, hijo, abuelo, nieto, entre otros. En relación con el estado se puede ser nacional o extranjero. Y en relación a sí mismo se puede ser capaz o incapaz. Podrá o no ejercer por sí mismo sus derechos y obligaciones como un estado personal. Bien, con esto podemos entrar ya a discusión de los atributos de la persona jurídica individual. Ustedes se recordarán jóvenes que el día jueves de la clase anterior no pudimos analizar lo que era la persona jurídica individual en su primera parte por tener exámenes de retrasada. Entonces vamos a analizar todo esto de la persona jurídica individual, la primera y la segunda parte, para que ustedes puedan hacer sus preguntas y podamos salir de las dudas correspondientes. Entonces los dejo jóvenes en el uso de la palabra. Ok. Gracias. 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 licenciado, si me pudiera dar algún ejemplo, buenas tardes, de la teoría ecléctica y lo que está en el código civil. Gracias. La teoría ecléctica es una combinación unión de las tres teorías del origen de la de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Esta abarca la teoría del nacimiento, la teoría de la concepción y la teoría de la viabilidad. ¿Por qué se denomina teoría ecléctica? Porque es la unión de las tres teorías anteriormente indicadas y conforme nuestro código civil en el artículo uno, que regula el origen de la personalidad de las personas individuales, expresa, dice, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. En este primer supuesto jurídico normativo, está abarcando la teoría del nacimiento, para explicar el origen o el surgimiento de la persona jurídica individual. Y continúa el artículo uno de la siguiente forma, dice, sin embargo, el que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. Ese segundo, esa segunda hipótesis normativa, abarca la teoría de la concepción, porque el que está por nacer, va a ser el concebido. Y termina en una tercera hipótesis normativa, que indica, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Si usted analiza este artículo uno, está abarcando las tres teorías que explican el origen o el surgimiento de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Entonces, esto da lugar a que surja una cuarta teoría, que es la teoría ecléctica, y nuestro Código Civil adopta esa posición ecléctica al indicar que la persona jurídica individual va a ser protegida desde su concepción, nacimiento y viabilidad. Por eso, nuestra Constitución política, como el demás ordenamiento jurídico guatemalteco, es penado y prohibido el aborto, porque el Estado protege al ser humano desde su concepción, nacimiento y viabilidad. Esto es lo que le podría indicar, compañera. Licenciado, solo una consulta, cuando dice viabilidad, ¿qué es a lo que se refiere? Que nazca con signos vitales de existencia, que el niño pueda valerse por sí mismo, pueda respirar, pueda mover sus bracitos, y todos los signos vitales cuando nace un niño, que pueda sollozar, que pueda moverse por sí mismo, que él pueda ser independiente, prácticamente fuera del claustro de la madre. Ese signos vitales de viabilidad. Ah, licenciado, una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? ¿Y por qué aún, y por qué a alguien le piden que renuncie a una ciudadanía para obtener otra? La ciudadanía. La nacionalidad. La ciudadanía es prácticamente, se adquiere cuando usted se inscribe en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Usted ahí es ciudadano. Directo. Y la nacionalidad va a ser ese vínculo jurídico que usted va a tener desde el nacimiento de una, de usted mismo, de un estado que le va a otorgar esa prácticamente, esa potestad de ser nacional de un determinado país. Pero las ciudadanías es un término eminentemente político que trae como consecuencia directa elegir y ser electos. ¿Estamos? Gracias. Usted puede ser, usted puede ser, usted puede ser nacional de Guatemala, porque es de origen, es su nacionalidad, pero usted es ciudadano desde el momento, tradicionalmente, usted quiere su DPI y se inscribe en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para optar prácticamente al efecto de elegir y ser electo. Esa es la diferencia entre A y B. Gracias. Buenas tardes, licenciado, con una consulta. Buenas tardes. En cuanto al domicilio, ¿se refiere, por así decirlo, al municipio donde se encuentra establecida una persona? No. Esa es la vecindad, compañera. Les voy a explicar. El domicilio dice que es la circunscripción territorial, donde la persona jurídica individual reside con ánimo de permanencia para ejercitar sus derechos y obligaciones. Estamos hablando de circunscripción territorial. Partamos de la siguiente circunstancia. La República de Guatemala administrativa y políticamente está dividido en veintidós departamentos. Estamos. Esos dos veintidós departamentos van a ser circunscripciones territoriales, porque aquí debe entenderse a la circunscripción territorial, a la circunscripción del departamento donde uno resida. Por ejemplo, si usted habita en la ciudad de Guatemala, su domicilio va a ser el departamento de Guatemala, porque va a ser la circunscripción territorial. Lo mismo sería para una persona que habita en Palencia, que habita en Misco, que habita en Praijanes, que habita en Chinauta, etcétera. Todas estas personas, su circunscripción territorial va a ser el departamento de Guatemala. Este va a ser su domicilio. Lo mismo sería para una persona que viva en Mazagua, Escuintla, que viva prácticamente en Nueva Concepción. Su circunscripción territorial va a ser el departamento de Escuintla, va a ser su domicilio. Es el domicilio. Ahora bien, la vecindad es la circunscripción municipal. Oigan bien, vecindad, circunscripción municipal, el municipio donde uno reside permanentemente para ejercer sus derechos y obligaciones. Si yo resido en la ciudad de Guatemala, mi circunscripción, mi vecindad va a ser el municipio de la ciudad de Guatemala, va a ser mi vecindad, la circunscripción municipal. Si usted reside permanentemente en Misco, su vecindad va a ser el municipio de Misco, la circunscripción municipal. ¿Estamos? ¿Lograron comprender esos jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, gracias. Licenciado, una pregunta. Cuando una persona alquila en o arrenda una casa, un departamento, ¿ese pertenece también al domicilio múltiple, o no? Mire, recordemos algo muy importante. Usted me está hablando de la residencia o casa de habitación. Esa es residencia de casa de habitación, porque el domicilio es la circunscripción territorial, donde una persona reside, o el territorio. En este caso, estamos hablando de la República de Guatemala, es el departamento donde uno resida. ¿Estamos? Usted me está hablando de un apartamento, esto es prácticamente la residencia o casa de habitación, que se identifica con una nomenclatura municipal, ¿estamos? Sí, sí, sí. Porque aquí hay un compañero, Freddy Miranda, dice, ¿los cuartos de alquiler serían tomados como domicilio especial o de elección? No. Esa es la residencia o casa de habitación. Partan siempre de esta premisa, jóvenes. El domicilio siempre va a estar relacionado al departamento o al área geográfica donde uno reside permanentemente. El municipio, la vecindad va a ser el municipio, la circunscripción municipal, los cuartos de alquiler, los apartamentos, como ustedes le llaman, que se identifican con una nomenclatura municipal, esa va a ser la residencia o casa de habitación que se identifica con una nomenclatura municipal. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludable. Igualmente, buenas tardes. Una preguntita. ¿El domicilio legal es similar o igual o no es al domicilio fiscal? No, el domicilio fiscal es para aspectos tributarios. El domicilio fiscal, aquí hay una circunstancia muy particular, compañero, porque el domicilio fiscal lo ubican como la residencia o casa de habitación o lugar donde usted va a ejercer una actividad principal. El problema está de que nuestras leyes tributarias se sesgaron con la, con la, porque este, este tema del domicilio es un tema eminentemente civilista. Entonces, ellos toman el domicilio fiscal como el lugar donde uno, materia tributaria, donde uno tiene su actividad comercial o su actividad para ser notificado para cumplimiento de obligaciones tributarias, pero son dos cosas diferentes. Domicilio fiscal se relaciona prácticamente a cuestiones de obligaciones tributarias, que es muy diferente como lo analizan las leyes tributarias. Hay una, hay una diferencia, diferente, total ahí, compañero. Gracias, licenciado, feliz tarde. Buenas tardes. Gustavo Saúl dice, la constitución de Guatemala indica solo, indica solo la teoría del nacimiento que vale más la constitución o el código civil. La constitución política de Guatemala abarca las tres teorías, jóvenes, porque esto definitivamente esto definitivamente lo que no tengo la constitución en mi poder. Bien, les voy a explicar. la constitución política de Guatemala indica de que se protege al ser humano desde su concepción hasta su nacimiento y hasta la muerte. La constitución política de Guatemala guarda mucha relación con el artículo uno del código civil. O sea, no hay ningún tipo de contradicción en relación a la constitución con el código civil, porque la constitución está plenamente garantizada la vida desde la concepción hasta el nacimiento. Entonces abarca prácticamente las teorías de la origen de la personalidad jurídica en la persona jurídica individual. Lo que hace el código civil, por ser una norma ordinaria, es que la va a desarrollar ampliamente y no prácticamente, no es que solo regula una cuestión de nacimiento, porque el espíritu del constitucionalista fue mantener siempre la relación constante con la posición civilista del código civil. No sería mal donado eso. Y los municipios donde no hay nomenclatura municipal, ¿cómo se interpretan? En los municipios donde no hay nomenclatura municipal se interpretan por por calles, por nombre de calles, nombre de callejones o por diferente tipo de identificación a la a la sur de de determinado lugar, pero siempre tienen una una dirección, una dirección que va callejón, callejón xx, o calle de los herreros, ejemplo. Eso sería prácticamente una nomenclatura siguiendo tradiciones de prácticamente de la localidad. Y así es como se identifican sus nomenclaturas municipales. Licenciado, una consulta. Sí. Por ejemplo, aquí con el el domicilio que es especial o de elección, me imagino que ahí es donde nosotros tenemos nuestras obligaciones y derechos, pero que están descritos o que se determinan para ese fin. O sea, es decir, que si yo tengo una oficina y coloco yo ese domicilio ahí, como como mi oficina y que ahí me va a llegar toda la documentación que yo necesito, pues ese sería mi 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 domicilio especial. Si lo estipula un contrato, sí. Y si, ok, ahí tendría que haber un contrato para que sea un especial. Sí, porque el especial o de elección es que se fija en los contratos. Ok. En el caso de un voluntario o real, digámoslo que ya sería mi residencia que tal vez, tal vez en mi oficina está en zona 10, digámoslo así, y yo vivo en zona 1, pues ese sería mi domicilio voluntario real, digámoslo así. Ajá. En donde usted, en donde usted reside o habita, sería prácticamente su domicilio voluntario real, pero tiene que ser con más de un año de permanencia en el lugar, ¿estamos? Ok. Y por ejemplo, con el múltiple, a mí me queda duda que, que como un ejemplo de de múltiple, ¿cómo sería? Los agentes viajeros, que andan en un lugar u otro por su actividad comercial de la mundialización, entonces no tienen un domicilio específico para ser notificados para cumplimiento de sus obligaciones, entonces se les notificará en el lugar donde se encuentren. Las personas que por X y o motivo por razones de trabajo no tienen establecido una sede específica para cumplir con sus obligaciones, se les notificará prácticamente en el lugar donde se encuentra. Licenciado, por respeto a esa pregunta. ¿Pero no? Yo creo que la chica va a preguntar, dale, dale, dale tú. Ah, ok. Pero entonces, ¿cuál sería la variación con el vagabundo? Porque el vagabundo, pues, tampoco tiene un domicilio, digámoslo, pues, establecido, ¿verdad? Pero el otro tiene una actividad comercial, es la diferencia. El otro por cuestiones de trabajo y de comercio. En cambio, el vagabundo, ¿por qué no tiene, no tiene, no tiene actividad comercial? Es una persona que anda de un lugar a otro. Ah, ya, 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 ya lo entendí. O sea, para las caravanas de gitanos, dicen nómadas, que no tienen actividad económica. Ahora, el múltiple, si es para personas por cuestiones de trabajo, andan de un lugar a otro, no tienen una sede específica. ¿Estamos? Ah, sí, gracias. Licenciado, ¿hay algún tiempo estipulado, una cantidad de tiempo en el cual se vuelve múltiple? Por ejemplo, un mes, dos meses. No, ese no tiene tiempo. Por actividades comerciales, usted puede ser notificado en cualquier lugar. Ok, gracias. Bien. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, solo para que me quede como un poquito más claro. Entonces, la residencia es la casa, la vecindad. La casa o la casa de habitación donde uno, la morada, el lugar donde uno está. Ajá. Se identifica, dice, con la nomenclatura municipal. Entonces, ahí entran, por ejemplo, los caceríos, los callejones y todo eso. En la vecindad entra el municipio. El municipio, exactamente. Ok. Lo que se llama circunscripción municipal, municipio. Ok, perfecto, gracias. Vas a servirle. Gracias. 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 Bien, escucho sus preguntas, jóvenes. Sus dudas. Gracias. 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 ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Ahora están calladitos. Licenciado, perdone con otra consulta, también no me queda muy claro el domicilio legal porque trato de entender y leer lo que dice en el código civil, pero no sé, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es el caso de militares en servicio activo, por ejemplo, que el militar vivía su domicilio y lo tiene en Zacatepeque, por ejemplo, pero si él fue trasladado a otro lugar, su domicilio siempre va a ser Zacatepeque. No, donde preste su servicio militar, en el cuartel. Perfecto, o sea, que por ejemplo, si él fue movido de Zacatepeque a Petén, Petén va a ser su domicilio legal, entonces. Sí, porque eso es lo que lo regula específicamente, la ley lo señala. Excelente, muchas gracias, licenciada. Licenciada, buenas noches. Buenas tardes, compañera. Con esta cosa de los domicilios, digamos, como hablaba la otra compañera del domicilio legal y el otro, ¿verdad? Si llegan notificaciones y no son recibidas por las personas, no valen. Me está hablando de domicilio legal. Ajá, o cualquier domicilio. O sea, si... En el domicilio. Las notificaciones, siempre que usted tenga lugar señalado en ese lugar. En el domicilio legal, si está dentro de estos parámetros que indica la ley, aunque no se encuentren ahí, ahí será notificado. Porque eso si la ley lo establece, no hay vuelta de hoja o cambio al respecto. Ahí se tendrá que cumplir los derechos y obligaciones. En el domicilio voluntario real, si no se cambió el domicilio, no se notificó el cambio, valdrán las notificaciones en el lugar donde se realicen. Y en el domicilio especial o de elección, si no se modificó el contrato, en el lugar que usted señaló para ser notificada en el contrato, ese va a ser el lugar donde se le notificará. Porque para cualquier cambio de cláusula de un contrato, tiene que hacerse una ampliación del mismo o notificarse con tiempo a la parte contractual para que pueda tomar nota que su domicilio cambió. Ok, digamos, por dar un ejemplo, si yo lo voy a demandar a usted y le van a llevar la notificación a usted, pero usted no la recibe, sino que la recibe su esposa, póngase. ¿Sí es válida? ¿Es válida? ¿No es como rebeldía o algo así, no? No es válida porque alguien está recibiendo su nombre. Recuerde que el oficial de juzgado toma nota de la persona que recibió la notificación. Y como ella fue al lugar de su domicilio donde usted está señalando para su residencia donde puede ser notificada, es la que vale. ¿Y si nadie la quiere recibir? Y si nadie la quiere recibir, pues lógicamente lo que hacen los notificadores de juzgados toman asiento y dicen que no la quisieron recibir, la regresan nuevamente al juzgado. Ah, ya. Entonces ahí tendrán que hacer un procedimiento. Pero algunas veces lo que se hace es que se empiegue, que se nombre notario para que se lo vayan a notificar notarialmente. Ah, ok. Muchísimas gracias. A servirle. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Como decía la compañera, en el caso de que citan a alguien, ¿verdad? Y esa persona no cambió su domicilio y nunca se entera que la citaron, ¿qué pasa ahí? Se tienen como válida las notificaciones, compañera. Se tienen como válida las notificaciones. Sí, pues, o sea, no puede decir él que nunca se enteró. No, porque nunca notificó cambio de, por ejemplo, de domicilio ni de residencia. Ah, o sea que sí se puede decir que estuvo como en rebeldía. Algunas personas se han ido en ese sentido en rebeldía por no haber cambiado su, actualizado su domicilio, su vecindad o residencia. Ok, gracias, licenciado. Gracias, mire. Licenciado, otra consulta. Esto también sucede cuando personas que son jubiladas, digamos, ellas, me imagino, veo que tienen que presentar su convivencia. O algo así creo que se llama ese papel. Supervivencia. Supervivencia, ajá. Ajá, entonces, por eso, por lo mismo, ¿verdad? Como decía la compañera, de que cuando a veces se cambian y todos esos motivos, pues, por eso lo piden, ¿verdad? Todos los años, por eso le piden el acta de supervivencia. Primeramente, para ver que la persona está viva, porque eso es el tipo de la edad del acta de supervivencia, y a estar actualizando anualmente su residencia y su domicilio. Eso es anual, compañera. Ok, gracias, licenciado. El don para Pedrina Nicolás, domicilio voluntario real. El domicilio voluntario real es el lugar donde la persona tiene establecida su residencia para ejercitar sus derechos y obligaciones. El ánimo de permanencia se tiene como regulado todo aquello que sea más de un año. Se llama voluntario real porque usted libremente lo elige como persona jurídica individual para ejercer sus derechos y obligaciones, que es ese ánimo de permanencia. Por eso se llama voluntario real. Y este domicilio voluntario real está regulado en el artículo 32 y 38 del Código Civil. Licenciado, licenciado. Sí. Escucho. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos de domicilio, estamos obligados. Cuando ustedes se cambian, si ustedes, mire, partamos de la cuestión, usted me está diciendo que se cambia de domicilio, usted me está indicando que se digamos del departamento de Guatemala se traslada a otro departamento de la República, ¿a eso se refiere? ¿O me está hablando de la residencia? ¿Me está hablando de la residencia o del domicilio? ¿Se podría decir de los dos? Si usted se cambia de domicilio, tiene que hacer una notificación de cambio de domicilio. Y si se cambia de residencia, también tiene que hacer, donde usted tenga algún compromiso de ejercicio, de obligaciones, tiene que notificar que se cambió de domicilio y residencia para que las notificaciones no lleguen al lugar anterior, porque entonces se va a ir prácticamente, como una compañera lo dijo, en rebeldía. Pero sí es necesario que usted actualice sus datos de cambio de domicilio y residencia para que todo lo que usted tenga como compromisos que adquirir le llegue al lugar que usted prácticamente está actualizando. Licenciado, buenas noches. Disculpe una pregunta. Supongamos que una persona tiene su residencia y su domicilio que está en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En el departamento de Guatemala, pero se fue de paseo a Petén, supongamos. En Petén tuvo un percance y mató a una persona. Se le abre un proceso, pero el proceso lo llevan donde él resida, en su residencia, en su domicilio, ¿o él tendría que estar viajando a Petén a resolver ese proceso? ¿Y él quién? Tiene que constituirse en el lugar donde tuvo el problema de tránsito o el problema legal. Porque él le tendrá que notificar en el lugar, del lugar donde se está llevando el proceso o la causa. entonces a él le tendrá que notificar ya sea en una residencia del lugar de la jurisdicción donde está el juzgado o en la oficina de un licenciado que le esté llevando la causa o el proceso. Pero sí tendrá él que viajar siempre y cuando no le fije definitivamente un arresto domiciliario porque tendría que prácticamente estar en el departamento donde tuvo el problema legal. Ok, gracias, licenciado. Gracias, Lili. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta sobre ese tema. Si él pide que se traslade el caso o es depende del caso que sea. No, en materia penal uno tiene que uno tiene que establecerse en la jurisdicción del tribunal o del juzgado donde se ventila el proceso. No donde uno le queda porque donde el juzgado lo ordene. Incluso si le dictan por ejemplo dictan sentencia y queda arrestado queda en donde fue el delito por así decirlo. Exactamente porque es arresto domiciliario. ¿Adentro puede pedir traslado? No. O algo así, ¿no? No, es arresto domiciliario en el departamento a que ha sido el hecho. Aparte es cuando le fijan una caución económica entonces le da libertad a uno de poderse trasladar de un lado a otro. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Sí, en el caso de que una persona tuviera que tener una notificación pero ya reside en otro país de Centroamérica ¿cómo podría ser ahí, licenciado? Gracias. No. Si él reside en otro país de Centroamérica tiene que dejar mandatario mandatario judicial aquí en Guatemala para que lo represente. de lo contrario se iría rebelde. Gracias, licenciado. Para Gensi y Jazmín domicilio múltiple. El domicilio múltiple también se llama pluralidad de domicilio. Este domicilio se establece con exclusividad por razones prácticas de efecto de la mundialización de aquellos casos que las personas viven alternativamente en dos o más lugares por circunstancias de actividades comerciales o sea aquellas personas que son comerciantes o que son gestores de actividades económicas que no tienen establecido un domicilio específico a ellos se les señala un domicilio múltiple y se les notificará en el lugar donde se encuentren para el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta en efectos de juicio al domicilio se le conoce como domicilio a pleten en la la doctrina esencial. ¿Cómo la cuestión? Que sin efectos de juicio al domicilio se le conoce como domicilio a pleten en en efecto de juicios el domicilio ese es el que usted indica pero prácticamente es donde se ejecuta la donde se lleva el proceso la causa principal sobre un hecho de un hecho para ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación así es. ¿Y las personas jurídicas tienen domicilio? Sí, tienen domicilio. Las personas jurídicas colectivas tienen su domicilio que es el que está establecido en la escritura constitutiva de su formación o en donde tienen la actividad principal comercial ese es su domicilio cuando miremos la persona jurídica colectiva y vamos a analizar ese aspecto. Gracias licenciado. Araceli dice en el caso de muerte presunta ¿qué pasa si la persona aparece después en el caso de conflicto armado o una persona desaparecida aparece a través de los años y que se ha declarado muerto? En esos casos eleccionales que se han declarado la muerte presunta como se abre un expediente en un juzgado civil más que todo de familia la persona que se declaró la muerte presunta tendrá que comparecer ante el juzgado donde el juez y ante resolución judicial lo declaró presunto como muerto para poderle restituir sus sus capacidades de ejercicio sus capacidades civiles pero tendrá que demostrar que la persona que dentro del proceso prácticamente se declaró como muerta para poderle establecer esos derechos y cumplimiento de sus obligaciones es un procedimiento especial de reapertura del juicio ¿qué quiere decir renuncia al fuero de su homicilio? es una estipulación que se estipula en los contratos civiles o sea en el contrato especial o de elección para que las personas cuando contraigan un cumplimiento de una obligación queden teóricamente ligadas a la dirección que establecen en el contrato y que puede ser prácticamente en caso de incumplimiento de sus obligaciones ser demandada en el lugar en donde la persona ya sea el acreedor ya sea el arrendante ya sea cualquier tipo de persona donde se tenga que cumplir la presión no pueda demandar a uno o sea en cualquier parte lo pueden demandar a uno como renuncia al fuero de su domicilio o sea está renunciando a un domicilio a un domicilio particular y se sujeta a la donde la persona que va a ejercitar un derecho lo demande a uno para el cumplimiento de esa obligación la diferencia entre domicilio real usted me está hablando de domicilio domicilio circunscripción Mónica domicilio es la circunscripción territorial de una persona una persona que reside con ánimo de permanencia para ejercer sus derechos y obligaciones domicilio real o sea donde la persona reside con ánimo de permanencia la residencia es en la morada o el lugar donde una persona habita y se identifica comúnmente con la nomenclatura municipal son dos cosas diferentes licenciado solo una consulta domicilio es lo que se se divide en legal especial múltiple vagabundo y todas las demás clasificaciones son clasificaciones doctrinarias ok si es que había apuntado mal y había puesto que domicilio legal era lo que se se derivaba todo lo demás no son clasificaciones doctrinarias legal son los que la ley establece y le fija a determinadas personas y las demás son clasificaciones doctrinarias de domicilio gracias bien gracias gracias Gracias. Muy bien, jóvenes, si ya no hay más preguntas, podemos dar por terminada la clase de esta jornada. Si ustedes desean o hay alguna duda que tengan al respecto. No, licenciado, gracias. Bien, entonces, con ustedes. Muchas gracias. Va a servirle, nos vemos en la próxima clase, que es el día jueves, y analizaremos la persona jurídica colectiva. Gracias, licenciado, feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.